Hola, muy buen día, bienvenidos a un corto informativo del diario de Chiapas, le recordamos que puedes seguir las noticias en tiempo real a través de diario de Chiapas punto com, Twitter, arroba diario Chiapas y vía Facebook diario de Chiapas. Bueno, el día de hoy estaremos hablando de una carrera que está dando mucho de qué hablar, se va a realizar en el mes de marzo y está con nosotros el organizador Juan Estradecos, ¿qué tal Juan? Muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por invitarme a tu programa y la verdad que muy contento con las expectativas de la carrera, ya tenemos como te decía el 30% ya de personas inscritas y apenas estamos empezando con la promoción y yo creo que deben de estar muy pendientes porque sí se tiene un tope y yo creo que en breve se van a estar agotando las inscripciones. Pues háblanos un poco más o menos de la temática de esta carrera porque es muy innovadora y es la primera vez que se realiza en Tuxo Gutiérrez. Sí, la verdad, mira, es una carrera temática como bien muchas personas piensan que tienes que tener mucha condición, no, al contrario, esto es una carrera que es recreativa, que corren amigos, familiares, con sus hijos, carriolas, vienen la verdad que es un evento muy poquito como ven en las imágenes, se trata de aventar pinturas, nosotros aventamos pinturas cada kilómetro de diferentes colores, entonces eso hace atractivo y que mucha gente que no corre, que de hecho yo creo que más de la mitad de los corredores van a ser personas que nunca han corrido y de hecho es lo que se trata, de que la gente se active, que corran el papá con el hijo, que corra la mamá a lo mejor con carriola y el niño, entonces se le da sus lentes, le das una playera blanca y le das un kit de pintura y en esta ocasión también nosotros traemos un chip de tiempos, más que todo el chip de tiempos no es para que la gente diga, a ver, voy a superar mi marca, ni nada, al contrario, esto se trata de correr despacito, de ir gozando, de irse a como cada kilómetro también tan pinturas de diferente color, pues esa es la temática, que sea la fiesta más colorida, entonces qué haces, pues es algo bonito para que los 5 kilómetros tú te diviertas y veas que muchísima gente puede correr esos 5 kilómetros sin problema. Y algo importante para los papás que quizás quieran llevar a los niños más pequeños, esto no contamina, es fécula de maíz y bueno, ya están todos los permisos habidos y por habernos decías. Así es, ya tenemos los permisos de lo que es la Secretaría del Medio Ambiente, porque pues es una pintura a base de fécula de maíz que es de grado comestible, o sea, no quiere decir que te lo vas a estar comiendo, pero si te lo comes no te pasa absolutamente nada, o sea, es un grado comestible y te damos los lentes, entonces los lentes es más que todo para que cuando se te aviente la pintura, pues no te caiga en los ojos, pero de ahí pues no es tóxica, ya está comprobada, toda la pintura viene de Estados Unidos, o sea, no es una pintura aquí hecha casera, nada, todo esto es un serial de marca que ha ido a Durango, ha ido a Monterrey, Puebla, Panamá, Costa Rica, Monterrey, bueno, varios lugares de nuestro estado, de nuestro país, perdón, y también a otras partes del mundo, entonces, pues es un serial muy bonito, los costos realmente pues son accesibles porque es una carrera que te digo, te damos pintura, te damos chip, te damos medalla, playera, lentes, o sea, la verdad que vale la pena, se van a divertir, es la carrera en lo personal, que te decía que corrí con mi esposa, que está un poquito mal de la rodilla, entre que corríamos, caminábamos, corríamos, caminábamos, llegamos a la meta sin ningún problema y muy, muy divertido, la verdad. Bueno, este costo de 180 pesos es hasta el día 24 de febrero, y hasta el 28 de febrero y después la tarifa es de... 220 pesos ya, yo dudo mucho, la verdad, que lleguemos a la tarifa en marzo, yo calculo por la experiencia que hemos tenido de organizar el medio maratón y otras carreras, pues la verdad que a lo que llevamos de inscripciones ahorita y que apenas estamos arrancando, pues dudo mucho que lleguemos a marzo con inscripciones, yo creo que vamos a cerrar inscripciones antes, entonces sí deben de estar pendientes ya en comprar su ticket para que no se queden fuera de la carrera, o estamos hablando que van a entrar alumnos de secundaria, prepa, primarias, porque hay gente que corre con sus hijos, entonces créeme que cuántas escuelas hay, cuántos, o sea, esto se va a llenar, se va a llenar mucho, ¿no? ¿Cuál es, a dónde pueden acudir para comprar la ficha express? Después, ¿cuál es el procedimiento? Pueden acudir ahí a la plaza, la plaza que está sobre el poniente, ahí en la plaza tenemos una isla de telefonía celular por las escaleras eléctricas y ahí se ven los displays donde está la venta de los tickets y también tenemos en Cañahueca, en la caseta 3 de la señora Lupita, que es la caseta más céntrica de Cañahueca, ella también tiene los tickets que pueden comprarlo y después se van a internet con ese que trae un código y ahí te inscribes porque tienes que poner tus datos, tu edad, todo eso. Y bien, si lo quieres hacer inscripción con tu tarjeta bancaria, pues lo puedes hacer en la página www.deportealímite.com le das inscripciones y ahí te puedes inscribir también con tu tarjeta. ¿Cuál es la ruta a seguir en esta fiesta? La ruta sale uno de esta plaza hacia el boulevard, nos vamos hacia donde estaba la fuente, regresamos por todo el boulevard hasta donde termina la UNACH y ahí damos retorno y otra vez por todo el boulevard, pasamos enfrente de la UNACH, enfrente de la biblioteca y después llegamos a esta plaza, volvemos a pasar abajo de su estacionamiento y llegamos a la meta. ¿Va a haber música, un festival después de la carrera? De hecho, se le llaman hoy o nosotros y le decimos es un corral, que es ahora sí que ahí concentras a toda la gente, va llegando, va recibiendo sus medallas así como se ve en la imagen, ponemos un concierto, música y traemos más pintura a esa hora también para que la gente aviente más pintura, baile, se divierta y la verdad que, como te vuelvo a repetir, yo viví una carrera de estas y es muy bonito, te diviertes, que ya no soy como dice un niño, pero la verdad que te diviertes como niño y la gozas con familia, ves gente con sus hijos, con su carriola y el hijo va todo batido de pintura, pero va feliz todo, entonces sí es una carrera temática, es la primera carrera temática en el estado de Chiapas con marca y que es una carrera diferente que nunca se había traído algo así a Chiapas. Para quienes están todo el día en las redes sociales, ¿a dónde pueden contactarlos? ¿Cuáles son sus direcciones? Las direcciones es 5K Colors Chiapas, es la página en Facebook, también te puedes poner en Maratón Tuxtla, que somos los mismos organizadores de esta carrera, o bien buscar en la web que es www.deportalimite.com, también ahí está toda la información. Ok, perfecto, pues bueno, también es importante señalar que habrá servicio médico, la hidratación, que bien lo mencionas, y pues bueno, ¿algo más que quieras agregar, Juan? Pues mira, la verdad que, pues solo que esto es una carrera que no necesitas ser atleta al 100%, necesitas solo tener las ganas de participar, que no es necesario que corras, que es una carrera donde puedes caminar, correr, entonces te damos el tiempo suficiente para que tú puedas hacer estos 5 kilómetros de la manera más divertida y se te van los 5 kilómetros rápido. Pues bueno, ya saben, las direcciones de internet para poder accesar sin intermediarios a los organizadores de esta carrera sin Coca-Colos, la cual, pues bueno, se realizará el 16 de marzo a partir de las 8 y media de la mañana en el centro comercial que está en la poniente de Tuxtla Gutiérrez, y bueno, y la entrega de kits un día antes. Sería un día antes en esta plaza, un día antes de 11 de la mañana a 7 de la noche, es donde se van a entregar los kits, donde vamos a tener música, vamos a poner pelucas, displays para que se tomen fotos, todo es un ambiente desde un día antes a la hora que vas a recoger tu kit de corredor, es una fiesta desde esa hora. Y es como un preludio para el medio maratón que será... Exactamente, el medio maratón va a ser el 21 de septiembre, que precisamente es la gente que a lo mejor nunca corría, ahorita va a ser la 5 Coca-Colos y después lo podemos esperar para otros 5 en el medio maratón porque hay 5, 10 y 21, o a lo mejor si ya corrieron los 5 y se quieren animar, tienen hasta septiembre para poder correr los 10 kilómetros. Posteriormente vamos a ir dando más información que tú nos ayudes en la página de deportealímite.com vamos a tener ya un coach que se llama Cuba Training, se llama el equipo, que es donde tú vas a poder, tenemos un entrenador cubano donde él te va a ir dando, si quieres personalizado, o bien van a haber entrenamientos de 5, 10 o 21 kilómetros para la gente gratuito. Ya si lo quiere personalizado, pues ya tendrá que hablar directamente con el entrenador, pero van a haber entrenamientos para la gente que se quiere animar, que no corre, o sea 5 o ya corre que sean 10, o que quiere entrenarse para un medio maratón. Y a ver, tú como corredor, ¿qué recomendación darías, por ejemplo, para alguien que quizá quiera correr o empezar a correr a ese rollo de las carreras en Tuxtla Gutiérrez? ¿Cuál es la primera recomendación, aparte de dejar de fumar quizá y cosas así? Pues yo creo que la primera es creerte que lo principal va a servir más años, y que tienes que, si no has hecho ejercicio, pues es algo que te va a sentir mucho mejor, te va a dar más energía, y la verdad que irte a comprar tus tenis, eso es lo primordial, tus tenis, tu nueva playera, que eso es lo que a veces te incentiva a correr, y me compré mi playerita nueva, mis tenis, y salirte a Cañahueca a correr en las mañanas, o sea, empezar con, a lo mejor le das una vuelta, no importa, si no es que te levantes, le des una vuelta a Cañahueca, camines, que lo principal es así como te decía, caminen, y corran y troten un poquito, y ahí le van aumentando, como se vayan sintiendo a trotar un poquito más, cuando vengas a ver, le estás dando tres vueltas a Cañahueca corriendo, y eso es más de cinco cacoles. Pues perfecto, y otro lugar en donde puede entrenar, pues es la vía Tuxa Recreativa, que inicia ya con sus actividades este domingo, a partir de las ocho de la mañana, con la carrera a beneficio de Granito de Arena, y pues bueno, más información, pueden entrar a través de Facebook, en la página de internet de Vía Tuxa Recreativa, y bueno, estaremos dando más información, en este espacio informativo, muy buenos días. Muchas gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!